Bueno gente, dos nuevos regalos misteriosos para Pokémon Escarlata y Púrpura. Aunque no son gran cosa a menos que acabéis de empezar vuestra aventura. Son dos códigos de regalo misterioso que pueden canjearse hasta el 28 de febrero de 2025. Desde luego que hay tiempo para canjearlos. Con uno de los códigos podemos recibir una cinta experto. Un objeto que incrementa el poder de los movimientos que utilice el Pokémon equipado si son super eficaces contra el objetivo en un 20%. Y el código es super efectivo. Adecuado teniendo en cuenta el efecto de la cinta experto. Super efectivo. Con dos Fs. Y la I latina se sustituye por un 1. Ya está. Super efectivo. Ahí tenemos la cinta experto. Bien. Ahora, antes de canjear el segundo código, voy a comentaros otras maneras de conseguir cinta experto. Aquí en la Gruta Vestura, este trabajador de la liga Pokémon, os da una cinta experto si vencéis a por lo menos 4 entrenadores en esta zona. En la Gruta Vestura. También podéis comprar este objeto en el delibazar de Ciudad Meseta. Por 30.000 PokéDólares, si tenéis por lo menos 4 medallas. Aquí está el delibazar. Y veo un Gimme Ghoul ahí donde está señal. Voy a aprovechar para cogerlo. Una moneda. Bueno, unas veces tocan más y otras veces tocan menos. Vamos con el segundo código, con el cual podemos recibir 30 Veloz Balls. Esta Poké Ball tiene un índice de captura de por 5 solo al utilizarse en el primer turno. A partir de ese turno, es como una Poké Ball normal. Índice de por 1. Esta Ball puede venir bien para atrapar Pokémon salvajes que no tengan un ratio de captura muy bajo sin tener que combatir contra ellos para caufarles un poco de daño. Acelera las cosas, como bien indica su nombre. Y el código para recibirlas es Gatcha Pokémon. G-O-T-C-H-A Y ahora Pokémon sustituyendo la O por el 0. P-0-K-E-M 0-N Ya está. Y aquí tenemos las 30 Veloz Balls. Bien, en cuanto a las Veloz Balls, las podéis comprar en las tiendas Pokémon una vez tengáis 6 medallas por lo menos. Os recomiendo siempre comprar las Poké Balls de 10 en 10 para así conseguir una Honor Ball por cada múltiplo de 10 que hayáis comprado. Aquí tenemos las Balls. Las Veloz Balls cuestan 1000 Poké Dólares. Voy a pillar ahora mismo otras 30. Y voy a recibir por ello 3 Honor Balls de regalo. Bueno, pues ya sabéis. Los códigos Super Effective para una cinta experto y Gatcha Pokémon para 30 Veloz Balls. Canjeables hasta el 28 de febrero de 2025. Espero que este vídeo os haya gustado y servido. Y hasta la próxima.